En los lugares, al piso de abajo, bueno, los pisos de abajo son porno, todo porno, es como, ok, bien, Japón, y hay cosas, bueno, han visto el meme, ese meme de Jujutsu, que sale el cartel, el cartel de live action porno, bueno, aquí está el real. Aquí está el real, y yo iba caminando y estaba el cartel pegado ahí, y yo se como, wow, no, no, no era meme, no era meme, lo publicitaban ahí y lo vendían.